¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Jesús es Rey Él es nuestro Rey Cambia tu dolor por esta canción Celebra lo que hizo Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Reino aquí Declaramos su poder La oscuridad huye ante Él Celebrar al Dios de amor Canta la creación Y urge todo el mar No clamemos que Jesús es Rey Él es nuestro Rey ¡Esto es nuestro Rey! ¡Celebrar! 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 Música Abraham Lavoriel Música Cambia tu dolor por esta canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Celebrar al Dios de amor Celebrar al Dios de amor Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brindará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, grande es Él Bueno es Dios, grande es Él Siempre fiel Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Gracias